Nosotros ganamos un fallo y el señor juez dictó la demolición del tránsito. Esta semana en la televisión, principalmente el gobierno y los empresarios están completamente de desacuerdo con lo que el juez ha dictado. Algunos derecemente se han atrevido a decir que el progreso de un país no puede estar sujeto a un puñado de personas que son por nosotros. Según los empresarios, ¿nosotros seríamos un obstáculo para la actividad o para la economía de este país? Yo pienso que no somos ningún obstáculo porque si ellos como empresarios, como mineros que hagan las cosas bien, no estaría pasando ese problema. Si fue en la primera instancia que no se podía contraer ese renave, ¿por qué lo hicieron? Seguió sabiendo de un principio que no lo podían hacer, ¿para qué compraban el fallo? Entonces ellos se metieron, tontes, y algún día llegará este momento que se demoró tiempo, pero llegó. Y si un juez le dice que este es un peligro, es un peligro. Aquí lo fundamental de todos niños es que nosotros prácticamente somos un pueblo muerto. Por el hecho de que nosotros tenemos que contaminar el agua, aunque saquen y no saquen el renave. Y eso es grave. Nosotros como adultos, como papás, abuelos, lo primordial de todo es luchar por los niños. Porque aquí lo principal de todos son los niños y que el tema de la escuela es grave. Porque si en la casa de ellos toman agua en bidón, y resulta que en la escuela toman agua en la llave. La autoridad dice hoy día que el agua que nosotros consumimos está en perfecto estado. Sin embargo, hoy día el fallo reciente nos dice que el agua y la obra sí altera las condiciones del agua. Por lo tanto, ¿qué creen? ¿Qué medidas tenemos que...? Yo creo que las medidas más próximas serían tomarse el colegio y llamar a las autoridades. Y esperar hasta que vengan las autoridades para que los succionen el problema. Más de nada va a envasar. Tenemos que hacer que se hagan valer los derechos los niños. Los niños tienen sus recursos y tienen sus recursos. Y también convengamos que el colegio es un lugar donde convergen todos nuestros hijos. Las personas que realmente no están convencidos como nosotros, no creen. Los peritos que vinieron y vieron el tema del agua, lo dijeron, claro, el agua está contaminada con arsénico, está contaminada con plomo, con mercurio. Y todavía hay gente inconsciente que dice que no. Y todavía no creemos, mucha gente no creemos. Dice que no. Y solamente los ven por los trabajos que la minera está dando. Que diga a ti, te pagan las lucas, pero te contaminan con agua. Que está totalmente contaminada. Entonces, la inconsciencia que tiene el resto de gente acá es terrible. Es terrible. No se puede transar. No se puede transar. No se puede. Es básico, ¿no? Pero es vida. Entendemos. El agua es vida en todos lados. En todos lados es vida. Entonces, ¿cómo van a ser tan inconscientes? De pensar que por lucas me puedo hacerme el hueón. Entonces, nosotros, niños, los principales, las familias de ustedes, sigamos inculcando a la demás gente que no sea ignorante. Yo tengo una nieta, tengo una nieta. Yo voy a luchar por ella, ¿por qué? Porque ellos van a crecer. Ellos van a decir después, Mi tata nunca se preocupó por mí, por el tema que me está pasando ahora. Entonces, nosotros somos los principales. Luchar por ellos. Porque ellos son las generaciones que vienen. Nosotros ya después pasamos. Chao. Pero ellas son las generaciones que vienen. Son lo que tenemos que dar la lucha. Y yo creo que ellos van a decir, Mis tatas, mis viejos, mis papás lucharon por nosotros. La minería ha estado siempre ligada con la historia del país. Y ha desempeñado un rol preponderante en su desarrollo económico y social. No se puede entender que riqueza es tener un cerro de materialismo en este país y vulnerando los derechos de otros. Lo que se ha demostrado ahora y que al parecer el Estado de los empresarios aún no han comprendido, La economía y el crecimiento económico del país no puede estar por encima de los derechos de las comunidades. Lo que el juez hizo, impartió la real justicia en este país. Él no miró que me vienen a quedar 6.000 personas, a lo mejor de cesante, como la empresa intentaba presionar. La minera llegó, claro, tuvo una situación económica un poquito más grande de cómo estaba, pero Caimanes jamás ha tenido pobreza. No tiene nada que decir que la minera llegó y arregló el pueblo. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso hay que desmentirlo porque la gente que dice eso lo hace por tener un estándar de vida más amplio que los otros. El país no crece solamente por una actividad económica o por bienes materiales. Hay temas que son la salud, el agua, la paz social, la convivencia de nuestros vecinos, la educación. Los empresarios mineros tienen que entender que los fallos no se negocian. Cuando se están vulnerando los derechos de las personas, de las comunidades, no se puede pretender apelar. Porque eso no tiene nombre. Son nuestra vida, nuestra salud las que están en juego. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir afirmados en esto que el fallo se cumple. ¡Gracias!